Aquí se viene Universitario, Mauro Roberto Cantoro, estamos 0 a 0 en 5 minutos, Gregorio Bernales, colorido calzado de Yoyo, Cominges, Rebala Iglesias, ¡el Diablo! ¡Salió bien Rodríguez! Y el Diablo... Roja, roja para quién? Para el Diablo, dejó el Diablo, ¿no? Parece. Vamos con la repetición, gato. La verdad, la verdad, vi como una fricción de juego. A ver, a ver, a ver, a ver. El talón del pie derecho, mira, mira. Bueno, eso es lo que... Sí, sí, pero... El árbitro Chirino se interpreta que hay una agresión. Hay una agresión después de ir a buscar esa pelota. Yo creo que es más una fricción del juego, ¿eh? Yo sinceramente pienso más... Acá la vamos a tener una vez más, a ver. ¿La tarjeta roja más por Diablo que por la falta? Sí, yo creo que el repertorio, digamos... Eso que lo veíamos conversando con Chirinos antes... Estaba bien. Estaban bien, se saludaban, se dan la mano. La verdad, no coincido.